Adelante A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas, me da bebecito Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se han chupado usted Mi cura, mi cura, mi cura, no sé A nuestras atenciones de chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré, ay mamá Y entonces le pregunté Que a quien andaba buscando Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de Guapán, no hay mamá Escóndete Chepa, escóndete Juana Que ahí anda la bruja debajo en la cama Escóndete Chepa, escóndete Cuba Que ahí anda la bruja volando en su escoba Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se han chupado usted Mi cura, mi cura, mi cura, no sé A nuestras atenciones de chuparme a usted A nuestras atenciones de chuparme a usted